En esta mañana nos encontramos en el despacho del Intendente Gustavo Bastián, gracias por recibirnos. Y Gustavo, una novedad importante en cuanto a esta obra que es la Exruta 26, se van a comenzar con los trabajos y bueno, ¿qué nos puede contar al respecto? Gracias a vos, Evangelina, buenos días para vos y para toda la audiencia. Sí, la verdad que contento, en el día de ayer por la tarde estuvimos firmando el convenio con la empresa, la cual salió a adjudicar el concurso de precios que se hizo, que fue la empresa Pitón, para hacer lo que es el bacheo de la parte de la Exruta 26, que comprende el puente, el arroyo del doctor, digamos Avenida Mitre, Avenida Cetur y la parte hasta el bañario, hasta la rotonda del bañario, para bueno, para reparar esa transitabilidad que hoy lamentablemente está en estado de operable. Bien, en este caso ya se sabe cuándo estarían comenzando las obras. Sí, la semana que viene, alrededor del lunes o martes, ya están trayendo las máquinas y el compromiso era para mediados de semana empezar ya con eso. Se va a comenzar por los lugares más críticos, digamos, frente a la YPF, en frente ahí a lo que es las motos COFI y después en frente al cementerio, que son los baches más grandes, que se necesita una fresadora mucho más grande y bueno, después arrancaríamos, sí, del arroyo del doctor, todo, digamos, Mitre, Cetur y la ruta 26. Bien, entonces la gente también estará alerta porque seguramente va a haber algún cambio en cuanto a la circulación. Sí, sí, sin duda. Vamos a estar colaborando junto con la empresa con Inspección de Tránsito, así que vamos a estar desviando por algunas calles alternativas para esos días que estén en obra, pero contento porque es algo que después de mucho tiempo se le vuelve a echar mano a esas vías que son importantes para todos nosotros, los sanjosesinos, pero también los que pasan, los que están de paso. Y sumado a eso también está el compromiso que hizo el gobernador y la encargada de Vialidad, Alicia Benítez, de Vialidad Provincial, de la semana que viene poder firmar el levantamiento de la obra de la 26, que comprende desde el Arroyo del Doctor hacia la ruta 14, digamos, la zona del Perucho, esa que fue parada por cuestiones económicas, así que contento.